Hola, muy buenas a todos, aquí de Harurno comentando un vídeo de Happy Wheels, como veis en pantalla. Bueno, me he decidido a hacer el vídeo porque es un juego que juego bastante a diario y bueno, vamos a grabar un poquito a ver que podemos jugar. Ya empezamos con los errores, bien. Interesante. El señor este con el saltador, el Pogostigmen. El tío este es casi inmortal, macho, porque aguanta, vamos. No es normal lo que aguanta, de las caídas me refiero. Pero, niño, salta pa'lante. No, gorda, no, gorda, no. Vale, lo me ha matado. Pesa demasiado. Bueno, si se decide saltar... Bien, perfecto. Viejo, viejo, salta. Pero salta, ¿no, niño? Salta el viejo. Ahí. Pega saltos... ¡Buenos! ¡Ole! ¡Con dos narices! ¡Qué bien! Bueno, vamos a ver qué tenemos más por aquí. De los niveles mejor valorados... Este mismo, vamos a ver. Joder, con los errores, macho. No sé qué pasa ahora, que está dando más errores. No sé si es que están de mantenimiento o algo, pero, madre mía. Un poco de pena a los servidores ahora. Jugar al juego es un poco... ¡Oh! ¿Qué tiene de especial esto? ¡Oh, frenarse en seco! ¡Ah, vale! Pero aquí... Bien. Soy el conductor loco. Morir, hijos de perra. Mi personaje, tato loco. Timmy, Timmy Pumar, es lo mejor dicho. ¡No! ¡Gordo y gorda! Vagabundo en un parque. ¿Cómo se ha visto eso? ¡Oh, qué diversión! Exquisito. De Destructor V2. Vamos a ver. ¡Joder! A ver. Si carga, porque es que es todo bella tela. ¡Venga! Esto va más lento que el caballo del malo, macho. ¡Joder! Pues nada, niño. Se me habrá colgado algo por el estilo, macho. Porque esto no es normal. Pues nada. Voy a actualizar... ¡Ah, no! ¡Ven! Me ha cargado. ¡Oh! Un cubo. ¡Yi! Un mazoque. What the fuck? ¡Oh! ¡Equino! ¡Oh! ¡Gorda! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! 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 ¡Madre mía, chaval! Bueno, un nivel un poco zurullo. Zurullasco, pero bueno. Busquemos alguno que... Vamos a ver este. ¡Joder! Bien. Este dice que no es de tocar, así que yo no toco. Mmm. Entiendo. ¡Vuela gorda! ¡Corre, falete! ¡Venga, venga, sube! Que no te va a llevar ni la propulsión. Es que veo que se van a partir las piernas a algún lado. Luego va... Le va a andar, vamos, con el... Con la maquinita, con la scooter esa que tiene. ¡Niuuuu! ¡Pum! Muy bien. ¿Ves como te he dicho yo que se va a partir algo? Pues ahora. Mmm... Torso. Torso como en el amanecer. ¡Pum! Oh, la dejo sin cabeza. Está partido por todos los lados. ¡Oh! ¡Corazón! Dios, el corazón a ver dónde va. Chacho, venga. A ver si cae. No entiendo. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! Tú puedes con el riñón o lo que sea eso. ¡Venga! Corazón de mierda. ¡Vamos, sube! ¡Niuuu! Le está manteniendo los ventiladores. ¡Lol! No sé si se me escuchará bien en el vídeo porque... Al grabar el... Con el Camtasia superpone el audio y tal. Y no sé si se me escuchará bien. Pero, en fin. Es un vídeo de Happy Wheels. ¿Qué más queréis? Bueno, ¿qué más quiero yo? Mejor dicho. Vosotros queréis cualquier cosa. Mmm... 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 Bueno, si le doy un poquito más de vidilla, mejor, ¿eh? ¡Jolín! ¡Bien! ¡Otra vez! Para abajo, venga. ¡Pim, pam! 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 ¡Joder! Esto es más lento que el caballo del malo. ¡Bien! ¡Niu, niu, 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 niu. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Boo! Pedazo de nivel. Bueno, hasta la verdad es que el esfuerzo de hacer estos niveles es bastante grande. Así que está bastante bien. Mmm... ¿A qué puedo jugar yo más? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Salva la team. Mmm... Si es de tipo lanzar cosas, mejor el señor este. ¡Joder! ¡Joder! Me va a dar la tabarra al nivel, ¿eh? ¡Joder! Para que le den. Por el saco. Mmm... Vamos a ver por aquí si conseguimos algo, macho. Porque no me frunca el nivel, pues nada. ¡Joder! ¡Qué pesaditos! Con la mierda esta va más lento que el caballo del malo. A ver... Salvar al niño. ¡Oh! Mmm... ¡Joder! Pues ando yo bien. Le he dado a la madre. ¡Ya! ¡Muy bien! Justo al que no tengo que dar. Aunque mataba al otro. Y el niño estaba vivo. Pero, en fin. ¡Ole! ¡Topro! Vamos a intentar otra vez. ¡Ole! Con dos narizas, chaval. Venga. Ti, 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 ni, ni, ni. Ti, ni, ti, 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 ni. Bueno. Dejemos de hacer el chorras. Y vamos a buscar otro nivel. Hay 100 maneras de morir, versión 3. A ver si me lo carga. ¡No! Ya empezamos. ¡No! Bien Hanging yourself Entiendo, vamos, ahorcándote Que te mato un ciego Fail Eso sí que es un poco cruel Superman Vale Fail Oh, si es mientras que se haya Stimbeaver, por mí, de peta Eh, este primero Oh, 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 ouch, oh El vagabundo se ha quedado parapléjico Y ya no hay vagabundo No es una, no es una galleta Boom Me han retumbado, chaval Los oídos Asesino de elfos Oh, que malote, le ha dejado caer Solo el cuchillo Vale Por miedos de la noche Te va a petar la cabeza Claro Y aquí no, hijos de Uf, menos mal que he sido rápido He muerto, pero he sido rápido Y bueno, voy a jugar un par de niveles más Mmm O lanzar armas Qué divertido Es divertido si me dejan jugar Porque si no me voy a tener que cagar en sus respectivas madres ¿Me vas a dejar jugar o me voy a tener que cagar en tu puñetera madre? Bueno, pues nada Visto que no me deja No sé, le voy a grabar un nivel más y ya está Mmm Entiendo Wilder is Minecraft Venga va Mmm Coger el arpón Joder Ya empezamos ¡Vamos! 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 Gracias.